Muchos niños y adolescentes ya se encuentran en un periodo de vacaciones de fin de año, donde la mayoría de ellos hará uso de las tecnologías por largo tiempo, por lo que es importante que los padres de familia tomen en cuenta los riesgos a los que se pueden enfrentar sus hijos, por lo que se debe regular el uso de las redes y con quien se comunica, señaló Ludo Pedagoga. Estamos utilizando la tecnología porque estamos aburridos, eso es como lo primero, ¿verdad? Digamos, vienen ahorita, justamente ahorita que está la temporada de vacaciones, a veces los muchachos se empiezan a aburrir mucho y les dejamos el tiempo libre de teléfono. Pero además también otra situación alarmante es que los niños de 7, 8 años ya manejan teléfonos personales y esto, ¿qué sucede? A veces manejan los teléfonos personales y ya tienen sus propias contraseñas, las claves a lo mejor de sus propios teléfonos y quizás papá y mamá no saben lo que el niño o la niña está hablando, con quién está hablando, con quiénes se están comunicando. Y este es uno de los riesgos, cuando yo como papá o mamá no identifico con quién mi hijo está hablando. Y a veces tenemos la tendencia a creer de que el niño o la niña que tiene 8, 9 años, 10 años, como lleva buenas calificaciones, tiene un buen comportamiento, entonces él va a poder identificar algunos riesgos. Y no es así. Es necesario que dentro de casa podamos regular primero el uso de tecnología. Lo segundo es que podamos identificar con quiénes se está comunicando mi hijo, porque muchas veces puede ser que sí se esté comunicando con un niño o con una niña, pero en otras ocasiones puede ser que la comunicación sea más bien con un adulto. González agregó que entre los riesgos que también están presentes en la tecnología es la pornografía infantil. Es uno de los principales riesgos que están presentes en la tecnología, porque entre video y video te pueden llegar algunas notificaciones o algunos videitos o algunas imágenes que tienen que ver con pornografía. Y si al niño o a la niña le llamó la atención la primera imagen, a lo mejor no directo en la pornografía, porque a veces le pueden poner dibujos animados o le pueden poner otra cosa, para captar la atención el niño solamente dio clic y como estamos a un clic, entonces ahí justamente el niño ya empieza a ver este tipo de contenido que quizás no es adecuado para su edad. Lo segundo pueden ser algunos programas de televisión, algunos programas también que están dentro de YouTube, algunos videos, algunos programas que se supone que son educativos, pero yo como padre tengo que identificar si realmente este programa es educativo para mi hijo. Noticias 12, Darlin Tellez.